Quizás se le olvidó Miss Worldwide Que los besos más humildes le borraron de la piel el Chanel Yandel Yo no reclamo nada Eso quedó en el ayer Agradecerle a estos ojos que la vieron llorar una vez DJ Chino Y ya tú ves Quizás se le olvidó Mamita Decir que me quería esa tarde tan fría de invierno Y volviendo con los ojos Por prestarle atención a la ropa, la cara y el cuerpo Que vas a morir por la boca Quizás se le olvidó